¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Déjame en los comentarios cómo has visto a este robot. Realmente llevo días utilizándolo. Ya sé cómo lanzar al hijo lejos. Y bueno, hoy vamos a hacer unos videitos a partir de hoy con armas viejas o armas que estén en el taller para que tú vayas viendo qué te conviene. Sí, hoy estamos con la pulsar, con la edición especial. Esta que se llama pulsar siniestra, si no me equivoco. Ok, siniestra, sí. Pero no importa porque es la misma pulsa normal. ¿Qué es lo que caracteriza a esta arma? 600 metros y paraliza al objetivo. Sí, fíjate que es bastante interesante porque el tiempo de recarga es de 5 segundos. No es un arma, ojo, que esté chetada. Pero es un arma bastante buena, diría yo. Así que hoy vamos a comenzar con esta opción. Los módulos pasivos le coloqué nuclear amplifier. Nuclear amplifier. ¿Qué es este? Y es lo que hace que vas a aumentar el daño a medida que vayas haciendo más daño. Y este que funciona como la reparación amplificada. Y bueno, es lo mismo, sí. Te vas a poder ayudar un poquito más cuando utilices sanación. Y Trixie Hope, de verdad que Trixie Hope, te lo aconsejo como piloto solamente en liga campeón, liga maestro. Porque en ligas bajas, la economía es un poco difícil mantener a este piloto, ¿sí? Este piloto tiene la habilidad especial que hace que puedas activar mucho más veloz reparación o reparación avanzada, ¿sí? La sanación. Entonces, prácticamente, estoy usando Trixie Hope porque Mars, este Mars, tiene muy poca vida. Fíjate, tiene 187k de vida. Se te acerca un enemigo fuerte y te parten pedazos. Pero bueno, hay un lado positivo que me ha gustado de este robot y te lo voy a ir mostrando, ¿sí? Y te voy a explicar cómo funciona, pero con hechos acá para que te vaciles, ¿sí? Lo primero que te voy a decir, lo de la cabeza o el hijo que lanza, ¿sí? Joder, para que lance la cabeza o el hijo más lejos, tienes que dejar presionado el botón de la habilidad más tiempo. Eso es todo. Me ha gustado mucho gente, ¿sí? Fíjense, hay que tener en mente eso. Que ese hijo, cuando tú lo tienes en forma de cabeza, dispara unos misiles y hacen bastante daño, ¿sí? Yo estaba viendo por ahí un video que sacó la cuenta de cuánto era este daño. Y decía que hacía hasta 600k de daño. Yo dije, joder, no sé, ¿verdad? Si eso sea tanto el daño. Pero lo que sí sé es que sientes que hace un daño muy, pero muy bueno. Y en este momento la gente está diciendo, es divertido, está interesante el robot. Y sí, es divertido e interesante hasta que todo el mundo lo tenga. Y todo el mundo comienza a hacer tanto daño con esa cabeza o el hijo ese, ¿sí? A mí me ha gustado porque siento que hace buen daño, pero no está chetado, ¿sí? No han sacado todavía un segundo piloto a ver qué habilidad psicópata sacan para que esto se vuelva súper chetado, ¿sí? Fíjate acá en este detalle. Yo lancé al hijo hoy mismo y cuando yo aplico esa habilidad y lanzo al hijo, el robot aumenta la velocidad 30% y ese es el lado que me gusta. Realmente me parece que tiene una velocidad muy buena durante 15 segundos dura eso. Así que se vuelve una excelente opción para ir por malizas. A mí me ha gustado. Ahora, fíjate, ahí volví a lanzar. Ese hijo se queda ahí y comienza a hacer daño también. Supuestamente, te lo digo, supuestamente, en ese video que vi comparando, cuando el hijo está suelto, hace más daño. Entonces, es interesante que sepas eso. Si ves en el video, yo trato de lanzar al hijo para que le haga más daño a estos tanques. Porque yo tengo armas que no hacen mucho daño, pero mi hijo me ayuda muchísimo con eso, ¿sí? Así que súper bien. Otra cosa que tienes que también saber acerca del hijo este o la cabeza, es que cuando lo lanzas, puede rebotar en una superficie y salir volando por otro lado, ¿sí? Puff, rebota y se va por otro lado. Eso es sumamente interesante por si se lo vas a lanzar a algún enemigo. Pero, tengas en cuenta que no choque con nada delante, porque si no, fíjate, ahí lo lancé y no había nada. Si hubiese un edificio ahí al frente, fuese rebotado y se devuelve. Así que, bueno, hay que tener un poquito de eso presente para que no desperdicies esa habilidad, ¿sí? Y fíjate, es un aumento de velocidad. Creo que es lo que más me ha gustado de este robot, porque puede salir huyendo prácticamente. O sea, literal, puedes hacer eso. Estás defendiendo esta baliza, vienen dos, tres enemigos, sabes que vas a perder la baliza. Lanzas al hijo y puedes salir huyendo a otra baliza con 30% más de velocidad. Sí que sí, vale la pena, ¿sí? Ahora, la Pulsar, yo no la encuentro como un arma súper competitiva según la meta que hay hoy en día en campeón. Pero me ha gustado mucho, hace un buen daño y funciona muy bien con este robot. Yo le daría a esa arma una calificación de 7 con este robot, ojo, porque sientes que funciona muy bien. Pero el gancho, lo que más hace daño ahí es la cabeza, ¿sí? El hijo es lo que más vas a sentir que hace daño, porque es la realidad, es lo que más daño hace, ¿sí? El lado negativo de esta combinación es la piloto Trixie Hope, porque si te fijas gasto muchísimo, muchísimo pilas de energía debido a que este Mars es muy fácil de que te lo maten. El escudo Aegis es un escudo muy similar al del Tifon, es decir, no es tan débil, es bueno, pero hoy en día no es lo suficientemente bueno ese escudo para protegerte de todos los enemigos, ¿sí? Llámese Seraph, llámese Siren, llámese cualquier cosa que traspasa escudo. Así que eso es otro punto que tienes que tener en mente. Yo traté de maxiar ese lado de la defensa con el Drone Nebula. Tenemos al Drone Nebula y tenemos al Drone Persephone. Ambos son muy buenas opciones, pero en este caso, por la cantidad, fíjate, traspasa escudo y daño que estaba recibiendo el campeón, el mejor es Nebula, ¿sí? Nebula, creo que recuerdes, el mejor Drone para defensa. Si tienes un robot viejo y quieres maxiar ese lado de la defensa, Nebula es la mejor opción, ¿sí? Entonces vas a tener un Mars que sirve bastante, puedes ir por balizas, puedes atacar, puedes hacer daño, puedes presionar y aparte de todo, tienes una defensa excelente en contra de la meta actual, ¿sí? Creo que el enemigo más fuerte que te vas a conseguir cuando uses a este robot, el más fuerte es el Kepri, ¿sí? El Kepri con escopetas o el Kepri con sónicas, considero que es lo más letal que te puedes conseguir en el campo de batalla y que literalmente destroza totalmente al Mars porque me ha destrozado muchas veces, ¿sí? De todas formas, estos días que vienen se los voy a presentar con Taran, con lanzallamas, con tóxicas, poco a poco, no todos los días, pero los estoy probando con esa clase de armas. Ahora, lastimosamente no sabemos de qué va el segundo piloto legendario, que es lo que casi siempre vuelve chetado al robot nuevo, ¿sí? El segundo piloto legendario, así que estoy tratando de ver cuál es ese segundo piloto, a ver qué va a hacer, qué habilidad le va a dar al Mars, porque yo diría que lo único que le hace falta a él es tener un poco más de resistencia, ¿sí? Puntos de defensa o algo así, porque es muy fácil, ¿sí? Acá lo viste que aguantó porque le coloqué todo enfocado en defensa, ¿sí? Inclusive el piloto, las habilidades, todo estaba enfocado en defensa para que aguantase un poco más en el campo de batalla, ¿sí? Bueno, gente, espero que esto te guste y que puedas utilizar al Mars más adelante cuando te lo ganes con armas que ya están en el taller o armas que ya tengas en tu inventario, como la pulsar, ¿sí? Bueno, veamos acá el resultado. Creo que el resultado estuvo decente. Cinco millones de daños estuvo bastante, bastante bien. Para hacer un robot con armas pulsar estuvo bastante bien, ¿sí? Recuerda que el hijo o la cabeza hace muchísimo daño. Bye, bye.